¡Suscríbete al canal! Hace dos semanas, una cosa así, pues, iba a empezar con el 2 Y cosa que, evidentemente, pues, no sabía cuándo lo iba a hacer Porque aún tenía unas cuantas series para terminar en el canal Tenía Legend of Dragon, tenía The Last of Us Pero dado que esas ya están completas Pues, sí, ha llegado el momento, ¿no? De crear esta serie, chicos Dino Crisis 2, ¿vale? Con lo cual, bienvenidos una vez más a todos Al canal y, bueno, al juego ¿Vale? Vais a ver que el juego, por cierto, es un poco diferente Respecto al 1 El 1, ya vimos que es más terror Es muchísimo terror, la verdad Se asemeja mucho a Resident Evil Pero el segundo, no El segundo, a pesar de ser el mismo título Solo que en la segunda continuación, pues No es exactamente igual ¿Vale? Ahora vais a ver cómo es el juego Es bastante entretenido, eso sí Os va a gustar a todos Si os gustó la primera entrega Pues el segundo también os va a gustar Pero, en fin El estilo del juego, pues, es bastante diferente Chicos, ahora lo vais a ver Pero bueno Vamos a empezarlo Vamos allá Una última cosa Antes de empezar Vamos a jugar al juego A través de emulador Chicos, ¿vale? Algunos, como ya sabéis Bueno, tengo hechos Bastantes jugos en el canal A través de la consola De Play 1 Pero Algunos otros Como es el caso de Legend of the Dragon Por ejemplo Y este, que va a ser, pues Va a ser del emulador ¿Vale? Si os preguntáis Pues ya aquí lo claro Que va a ser del emulador ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a empezar Advertencia Este juego contiene escenas sangrientas Y violentas Explícitas Capcom Capcom es sin duda Una 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 empresa Epiquísima, ¿no? Ha sacado juegos Realmente Realmente buenos Ha sacado este Ha sacado Resident Evil Al que todos conocemos Y no sé si ha sacado también Alguno más Que también es Es muy épico Pero en fin Dino Crisis 2 Muy bien A ver Tenemos aquí opciones típicas Para empezar Cargar y opciones Vamos a toquetear Empezando las opciones Para ver si Se puede cambiar algo Si no me equivoco Este juego Bueno Es exactamente igual Que el 1 El control ¿Vale? Es decir El muñeco Pues se asemeja muchísimo Al Al del primer Dino Crisis ¿Vale? Eso sí Me parece que aquí El personaje Corría solo Es decir En el 1 Ya sabéis Había que pulsar un botón Que no me acuerdo cuál es Creo que era el cuadrado Para que empezase a correr Pero aquí no Aquí el muñeco Corre solo Chicos Y bueno Poco más Creo que Para disparar y apuntar Pues es igual que en el 1 Con lo cual No hace falta aquí Que se cambie mucho Tampoco, ¿no? Vamos a dejarlo así Cancelar Jebs Usu acuático Segunda arma Ataque Decidir Examinar Y bueno Más cosas Vale Ahora lo veremos Con más calma Sonido Nada Brillo Tampoco Reiniciar Vale Nada Salir Venga Empezamos Chicos Vamos a empezarlo En difícil ¿No? Para que sea un reto ¿No? Ya sabéis que a mí Esto de los retos Me encantan en los juegos Porque no hay una dificultad Más alta Si no Pues la elegiría También Pero bueno Un año ha pasado Desde el 3rd Incident Dr. Kirk Research En la 3rd Energy Ha sido Hacido 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 En fence Hacido 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 This time Entire Research Base Military Institution And a Small town Close by Have Disappeared In their place There now Lies A Jungle From Another Time ¡Gracias! 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 Wow, como ha empezado esto, eh Como os decía antes, muy diferente, ¿no? Ya veis, el primero, si no me equivoco Empezamos en mitad de una base Con un solo dinosaurio, me parece, el Rex Que nos apareció al principio, y ahora fijaros aquí La cantidad de dinosaurios Que nos han aparecido, ¿no? Y eso no es todo Porque esto, evidentemente, no ha hecho más que empezar Bueno, me llama mucho la atención También el hecho de como han Aparecido en En este sitio, ¿no? Una especie de barco Ha aparecido en mitad de la nada, tío Y un portal mágico ¡Hey! The ivies wrapped around the door Won't open Let's try the door over there Oh, come on Didn't they teach you how to open a door At sort training Here, I'll show you Si, claro Con ese machete ya podrás, capullo A ver ¡Ajá! Vale, parece que cada uno de los dos tiene un método para abrir puertas Muy bien Bueno, pues ya veis, ¿no? Como es, más o menos, el juego Fijaros, el control es Algo más Más diferente, ¿no? Los personajes en sí Regina, como veis, pues era la prota del uno Y aún así sigue apareciendo, ¿no? También es la prota Aunque, al principio Bueno, manejamos a este A este personaje tan entrañable Llamado Dylan O Dylan, como se quiera pronunciar Bueno Pues, eh El juego en sí No tiene nada de terror, ¿no? Porque, de hecho, aquí susos van a ver muy pocos Vamos a ver Vamos a inspeccionar el menú Aquí tenemos Las armas Las principales Empezamos con una escopeta con 100 balas 100 balas O sea, imaginaros ya aquí lo que va a aparecer, ¿no? Os podéis imaginar La cantidad de dinosaurios que nos van a venir para gastar tal cantidad de balas Porque en el uno, si no me equivoco La escopeta no tenía ni 5 balas Y aquí, pues, fijaros que se pueden disparar a saco, ¿no? Y tenemos armas secundarias El machete, en este caso Vale Objetos Bueno, los típicos Homoestácticos Botiquinos pequeños Medianos sin Resucitador Archivo Y el mapita Vale Bueno Pues Visto esta primera toma de contacto Vamos a empezar Vamos a A matar a los primeros dinos Chicos Que son Aquí, si no me equivoco, aparecen 3 A la vez Nos acorralan de una manera Acojonante, tío Esto es más Más mata-mata Como yo digo En lugar de Intentar sobrevivir, ¿no? Como era en el En el 1 En el caso del 1 Pero aquí, como veis Pues nada más empezar Joder, nos invaden ya Así que Venga A escopetazo limpio Fijaros arriba Lo que aparece Puntos y combos Esto de los puntos y los combos Son para Digamos Comprar cosas Comprar munición Armas Botiquines Y demás Vale, chalecos Si no me equivoco También se puede comprar Y más cosas, ¿vale? El sistema de puntuación Pues Varía mucho Según lo que hagamos Muerte, coño Es decir Los combos, por ejemplo Contra más Los aumentemos Pues más cantidad de puntos Nos darán al Acabar la zona, ¿vale? Si llegamos a un combo más largo Pues La punta fir es mayor ¿Y cómo se llega a un combo más largo? Pues Como ya veis Matando dinosaurios A saco, ¿no? Sin dejar que El combo, pues Desaparezca, ¿vale? Aquí los dinosaurios Como veis Reaparecen todo el tiempo Es decir Aganzando una pantalla Una zona Pues Otra vez vuelven a salir Porque no sé yo Hasta qué punto Merece la pena matarlos A todos los que aparezcan Por la munición Más que nada, ¿no? Y más en este modo En difícil Que necesitan más Más balas Para morir Pero bueno A ver Morir, cabrones Vale Vale, vamos a seguir Que si no Nos tiramos aquí Todo el día Por aquí Venga Sin daño 100.000 puntos Wow O sea Si no recibimos daño En ningún momento Al acabar la zona No está en puntuación extra Que depende del combo Que depende del combo Que hagamos Bueno Es que básicamente Si queréis mi opinión Acerca de este juego Es que es otro mundo En referente al 1 Ya lo estáis viendo No es que lo diga yo Es otro mundo Muy diferente Estamos acostumbrados A los que venimos De jugar al 1 Pues de ver el terror El terror Tipo Resident Evil Y aquí como veis Pues es que lo cambia todo Lo cambia todo Esto no es un juego de terror Ni de coña Vamos Ya me contaréis Que terror tiene esto Esto es más Si, más diversión En referencia A matar dinosaurios Y ya está Porque El tema de buscar llaves Hacer puzles Los típicos puzles Que ya hemos ido pasando En el 1 Pues aquí Va a haber muy pocos Si no me equivoco Solamente matar Matar dinosaurios Matar En fin Hacer misiones Que nos van mandando Que las misiones Bueno Derivan también En matar a más dinosaurios Pero en fin Bueno Aún así Pues ya veis Está bastante bien A mi me gustó bastante La verdad Cuando lo jugué En su momento Pero En fin No se puede Tampoco semejar mucho al 1 Vale Por aquí Venga Sube 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 Que si no Perdemos la bonificación Por el combo A ver Por aquí O por aquí Por aquí A ver ¿Subís o no subís? Animalitos Hostia Como saltan Venga el suelo Hombre Joder 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 Vale Muertos Perfecto No se si había más cosas Para aumentar la bonificación De los combos Me parece que si Pero eso es Es pronto para Digamos Hablar de ello Evidentemente Esto no ha hecho más que empezar Venga Que os den Me voy Vamos Dylan Abre aquí Muy bien Vale Vale Ahora sin bonificación Joder Combo máximo 2 Bueno ¿Y ahora qué? Ey ¿Quién eres Niña O niño Lo que coño seas Se ha ido Tío Si pues un poco tarde No se lo dices Ha escapado En toda tu cara Tío Se nos ha pirado Bueno A ver Aquí tenemos algo ¿Esto qué es? Un archivo Archivo de dinosaurio El archivo El archivo contiene Información recopilada Por los militares Acerca de los dinosaurios Perfecto Esto digamos que Forma parte de un reto Es decir No solamente en sí Coger todos los dinosaurios El archivo Sino también pues Cogerlos en orden Esto ya os iré hablando Poco a poco Vale Pero es básicamente Para conseguir una Una cosilla Muy chula Pero bueno Vamos a intentar Tratar de cogerlos todos En orden chicos El primero es este Vale Significado Depredador veloz Longitud 4,8 metros Altura 1,8 Bueno Pues Un informe Detallado De cada criatura Que hay en el juego De los dinosaurios Esto por ejemplo No salía en el 1 Algo que Bueno pues A mi me parecía Bastante Bastante bueno Que En el 1 por lo menos Para que nos hubiesen Dado más información Acerca de los dinosaurios Dado que es el primer juego Pues no se Algo Algo como esto Algo detallado De los dinosaurios Pues no vendría mal Pero bueno Esto como veis Está aquí Que también va A detallarnos Pues Más cosas Acerca de los demás Dinosaurios De momento Pues este es el primero Y bueno Pues poco más Vamos a abrir esto Que es una especie De Ordenador Donde como veis Podemos comprar Y guardar Comprar armas Como veis Con los puntos Que hemos ido obteniendo Chicos Vale 8600 tenemos Y Este arma cuesta cara Joder 36000 Un cañón sólido Que es un prototipo Que hace vibrar Violentamente Las partículas Vale Bueno pues Vamos a intentar ahorrar ¿No? Para comprar esto Esto siempre es mejor Que la escopeta Muy bien Que más tenemos Para comprar vida Botiquines Como os he dicho antes Y más cosas Perfecto Vale Esto digamos Es más simple Porque en el 1 Ya sabéis Con el tema de las mezclas Pues se pueden hacer mil cosas ¿No? Se pueden hacer sedantes Venenos letales Y botiquines Y demás Hemostáticos Y demás Aquí no se puede Aquí directamente se compran Todo esto Vale Aunque aquí Si no me equivoco Por otra parte No existen los venenos letales Es más Directo Con Con munición mejorable Que lo que hace Pues sí Es mejorar la munición Para que De un tiro Por ejemplo Pues caigan Cosa que se asimilaba Pues a esto ¿No? Al veneno letal Pero bueno ¿Qué más tenemos? Cargadores Así Para cargar el El juguete este Perfecto Vale Pues venga Cargamos 100 balicas Muy bien Cartucho Esto es para aumentar El cargador A más balas Esto si va a venir bien En algunas armas Comprar más munición Pero bueno De momento Pues vamos a Dejarlo así Chicos A ver Utensilios Esto es para Comprar armaduras Trajes nuevos Que nos ofrecen Más Más cosas Pero ahora no hay nada Bueno Pues vamos a guardar Ya que estamos Y bueno Pues sigamos Vamos allá A ver Vamos a ver Donde se ha ido La tipa esa Que hemos visto antes Venga Muy bien Dylan Ya te puedes ir Contento a casa A ver Por aquí Nada Está cerrada Con llave Vale Esto que es Parece un cartel Muy antiguo Edificio militar Próximo Silo de misiles Esta ruta Ha sido clausurada Debido a un brote Inusual de plantas Venenosas Vaya Nada Pasando Sigamos por aquí A ver Una cosa El hecho de empezar En difícil Conlleva a no ver Digamos Ni botiquines Ni nada por el estilo ¿No? Porque si no me equivoco En modo normal Ya hubiésemos cogido Más cosas En el principio Por ejemplo Habían dos botiquines Y ahora como veis No hay nada De momento Es lo que Tiene la dificultad Como os he puesto Que no hay tantos suministros Por así decirlo De vida Y de Y de De lo demás Vale Vale A ver Venga Que vienen Que vienen Vamos a saco Venga Joder Como aguantáis Tío Vale 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 Mierda Media vida Tío Me has quitado Eres un loco Joder Vamos 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 Uff Venga A hacer puñetas A dormir Capullo Vienen más A ver Joder Es que Es que reaparecen Con una facilidad Como veis Tremenda Venga Con que matemos A 10 Suficiente Venga Va Mierda Se me da tiempo Matar a 10 Joder Ahí está Se acabó Dos golpes Medio muerto Tío Joder Joder Venga Sigamos En este caso Nos han dado Y no hay Bonificación Por daños Que valga ¿No? Como veis Pero bueno Vamos rápido ya Que si no la munición Se gasta muy rápido Tío Eh Bonicos Bonicos Cuidado Cuidado Dejarme Dejarme Que llevo prisa No estoy hecho para vosotros Cabrones Joder Como corren Tío A madre Que me pario Levanta Levanta Uy 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 Que nos matan Joder Uf No sé yo si este modo Hemos hecho bien en cogerlo Porque madre mía Hostia What the fuck ¿Quién viene? ¿Una mosca? Si una mosca Una mosca Cojonera Joder Vaya mosca tío Pues Hora de correr Vale a correr A correr como loco Vamos Espera 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 No me comas tío Espera que me cure Luego si quieres me comes Vale A ver Madre mía Es que Un zarpazo tío Nos hace un sandwich Joder Vale vale Sube 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 Por aquí Eh Tuerto del demonio Sígueme si puedes Vale vale Si si pero no Joder Vale Sube sube Wow Que cojones Que ha sido eso Ey La de antes Eh ¿Por qué me disparáis a mi? ¿Qué cojones he hecho yo? ¿Cómo corre tío? ¿Qué cojones eran esas? Joder Bueno Vamos a ver Más vida Quiero más vida Y no hay más vida Me parece a mi que Vamos a tener que comprar Más vida que munición Yo creo eh Constantemente Porque madre mía Bueno Bueno a ver Por aquí Me suena que había algo más Otro archivo de dinosaurio Vamos a ver Por aquí detrás Aunque este no se ve A ver Sí mira Este es archivo de dinosaurio ¿Veis? A veces bueno Conviene muchísimo pues Investigar toda la sala Para encontrar esto Por ejemplo ¿No? Que es el segundo Dinosaurio El tiranosaurio rex Perfecto Significado lagarto Tirano rey Longitud 14 metros Ojo cuidado Madre mía tío Vaya bicho Altura 4,8 metros Una bestia parda Joder De la naturaleza tío Observación Como bien dice su nombre Son los carnívoros Más grandes del mundo Cretácico Tienen un instinto de cazador Y siempre están buscando Presas para mantener Su gigantesco cuerpo Lo verdaderamente letal Es del T-Rex Es que es implacable Sí A la vista está Cuando pone los ojos En una presa La persigue hasta el final Sin descanso Joder Un T-Rex acuático tío Hostia Bueno Se rumorea que una persona Con el consiguió escapar De la persecución De uno de los dinosaurios No era un soldado Sino que pertenecía Al personal de inteligencia Igual somos nosotros ¿No? Ah no No Porque Dylan no tiene pechotes No Seguro que era Regina o algo así 20 años de edad No Nosotros no somos A no ser que Dylan Pues sea un poco aquí Un poco transexual ¿No? En fin Sigamos Por aquí Pasillo Edificio militar Muy bien A ver ¿Dónde estamos ahora? A ver Una puerta aquí Una puerta Con un símbolo médico Al lado Tenemos aquí Objetos pequeños Desordenados Aquí no parece que haya nada ¿Verdad? No Esta puerta No se puede abrir Ah con el aturdidor De Regina O sea que por aquí Puede pasar Regina Perfecto Bueno pues ya la abriremos Vamos a entrar aquí Creo que aquí También es para Sí sala médica Para guardar Y demás Bueno Muy bien La música Si suena de algo Pues sí Es del uno también La sala donde se podía guardar Y descansar Pues era del uno también Eso no cambia nada ¿No? ¿Esto qué? Es un documento del doctor Pliegue temporal De nuevo ha llegado el momento 14 de junio Es el día en el que se produjo El accidente De la tercera energía Y todos fuimos enviados A esta época O sea Venimos de La tercera energía Este documento Segundo se dice ¿No? De la entrega anterior Casualmente me parece que sí Acabó ahí Y demás Sí Es como una continuación En sí mismo Es la décima vez Que esto nos pasa Y siempre se me embarga La misma desesperación Vale Bueno Pues sí Efectivamente ¿No? Esto nos dice La tercera energía Que nos Pasó exactamente En la En la primera secuela ¿No? Si no me equivoco Sí El final acabó ahí En la destrucción De la tercera energía Y ahora pues Es como Un cambio de mundo ¿No? Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Una parte de mierda Una llave Un esqueleto Aquí muerto Le atacaron Mientras dormía Vaya Joder Pues sí que Valoraba A poco su vida El tipo este Tío Para no defenderse Joder Así acabado Bueno Aquí ni nada Aquí tampoco Vale Botellas Botellas Y más botellas Vale A ver Otro cadáver Que tampoco se ha resistido ¿Verdad? Le han arrancado La carne desde el estómago Hasta la pierna Unos cuantos años Desde su muerte Tío Hostia Joder Y sigue aquí Tío No se ha extinguido Joder Pues sí que aguantan aquí Los cadáveres A ver Bueno No hay mucho más La llave y poco más Hemos cogido Muy bien A ver Ahora sí Vamos a coger Algo de vida Porque Vamos a comprar Botiquines Medianos Venga Vamos a coger unos cuantos Vamos a coger cuatro Venga Ahí está Usamos uno Perfecto Recargamos la munición Y guardamos Chicos Otra vez de nuevo Cargar Al cien por cien Vale Perfecto Bueno Pues hasta aquí el primer episodio Chicos Vamos a cortar aquí Vamos a guardar Y ya pues El siguiente capítulo Continuará desde aquí Hasta lo que venga Vale Espero que bueno Pues os esté gustando El juego la verdad Es bastante como ya veis Entretenido A pesar de ser Bastante diferente al uno Como ya hemos comentado Pues En fin Tampoco esto Pues Digamos No merece la pena jugarlo ¿No? Por esto Porque ya veis que si merece No hay tampoco que dejarse Llevar por el El cambio Que ha tenido el juego En fin Antes de cortar Me gustaría también aclarar Chicos Como también os prometí Hace Hace unos cuantos días La serie nueva Que tengo pendiente por hacer De Final Fantasy 9 ¿No? De PC De Esteam Que lo comenté Que le iba a hacer Pues sí Voy a intercambiar Esta serie con esta Chicos Con Final Fantasy ¿Vale? Que ya sabéis que yo Os lo prometí Que iba a traer esta Y Final Fantasy 9 ¿No? Cuando acabásemos con The Last of Us Y Legend of Dragon Con lo cual Pues sí En los próximos días Os traeré Esta serie Chicos Haré dos Haré esta Y la otra ¿Vale? Así que bueno Sin más Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos Y hasta la próxima ¿Qué one up? No